Esta mañana se llevó a cabo la segunda conferencia de prensa de presentación de la Sexta Feria Biregional Cajamarca, Alambayeque, que se realizará el 25, 26 y 27 de septiembre en la provincia de Santa Cruz. Tengo el encargo también en mi caridad del presidente de la comisión organizadora de esta Sexta Feria Biregional de Integración Económica Cultural Religiosa Cajamarca, Alambayeque, del señor alcalde de Santa Cruz. Me hizo el encargo, señor presidente, señor vicepresidente, decirle llegar al saludo cordial y fraterno y también me encargó que les dijera de que Santa Cruz los espera a ustedes por los brazos abiertos, su plana de edilicia también y me manifiesta de que todas las actividades programadas, toda la logística se encuentra ya implementada. Estamos en esta Sexta Feria Biregional en el cual los dos presidentes regionales se pusieron de acuerdo y conjuntamente con el señor alcalde creyeron con conveniente realizar esta fe en Santa Cruz en el marco de su festividad, el señor del costado. Esta feria se debe realizar del 25 al 27, presente mes, y esta es la segunda conferencia de prensa que se está realizando. Nosotros como gerencia del plan de desarrollo económico hemos venido coordinando permanentemente con el par de la región Alambayeque, se han tenido varias reuniones de trabajo con la finalidad de que este evento salga de lo mejor y la participación también de los productores tanto de Alambayeque como de Cajamarca se garantice, son un número de 50 productores que van a participar y también aparte son productores de la misma provincia de Santa Cruz, de choques a Pampamarca que también se van a dar cita. En esta feria realmente nos está permitiendo a nosotros mostrar lo que tiene Cajamarca. En realidad es el gerente regional de desarrollo económico, quiero dar la bienvenida a nuestros amigos de Alambayeque que se han dado cita hoy día y esperemos que se sientan bien en esta región y en esta ciudad de Cajamarca. Cajamarca comercializa en Alambayeque más de 50.000 cabezas de ganado. Tenemos nosotros que le vendemos a Alambayeque y ciudades de la libertad como Chepén, Pacamayo, más de 16.000 ovinos, tanto Alambayeque como Juan. Porcinos a Alambayeque llegan desde una sierra que tenemos más de 13.800. Y aves, una gran cantidad de cerca de 70.000 aves, se comercializan desde Santa Cruz, desde Cuterro, desde el mercado de Chota, hacia el mercado de Alambayeque. Casi el 80% de nuestra papa se va hacia este mercado. Superar las metas de 5.000 visitantes en Santa Cruz es uno de los que nos hemos propuesto todo el equipo y por eso tanto el gobierno regional de Cajamarca como Alambayeque estamos trabajando para ahí. A mí me alegra que hoy en este nuevo encuentro ya reafirmemos el compromiso de nuestro alcalde de Santa Cruz que está en su feria también agropecuaria, en su versión 25, por el honor al señor del costado, que vamos a estar allí con lo mejor que tiene Cajamarca, con lo mejor que tiene toda la región y todo lo que puede exponer Santa Cruz. Porque estas ferias bioregionales, estas ferias agropecuarias, son el mejor espacio para exponer, para demostrar la enorme potencialidad productiva, los diferentes pisos ecológicos que tenemos y cómo es que puedan ser aprovechados para que se mejoren las condiciones de vida de nuestra población. Cajamarca y Alambayeque estamos obligados a trabajar planes conjuntos de protección hídrica, de gestión del agua, porque la mayoría del agua que se consume en Alambayeque es generada en las partes altas de esta región andina y que en ese sentido se vienen haciendo todas las coordinaciones. Mi gran agradecimiento a ustedes, hermanos de Alambayeque, de esta delegación, y como se ha señalado, nos encontraremos el día 25 en el acto inaugural para acompañar, para visitar, para motivar, porque esta región, nuestra región y esta provincia de Santa Cruz tienen que sentir que sus autoridades estamos unidos para poder darle la dinámica que ellos siempre esperan. Esta feria es una gran oportunidad. Lleven ustedes también otro abrazo al presidente Acuña y a la región Lampayeque y nos encontramos el 25 en esta gran feria bi-regional en su versión 6 y también en la versión 25 de la feria agropecuaria en honor al señor del costado. Gracias a toda la delegación, a nuestro presidente Humberto y a ti y a Juan Pablo con una gran oportunidad de expresar y llegar a todo el pueblo de Cajamarca. Sé que los medios de comunicación van a difundir y sé que este 25 va a ser un acto muy importante para todos los productores, los vecinos que van a llevar los productos y que los siguieran a ustedes recibiendo en la calle. Muchas gracias. Gracias, muy bien. Gracias.